Un importante avance hemos tenido en la Comisión de Agua, de Certificación y Sequía de la Cámara en relación al proyecto de ley que establece prioridades de uso del agua y donde estamos buscando modificar sustantivamente el Código de Agua en lo que se refiere a las facultades que tiene el Estado para establecer orden, va a decir, prioridad de uso del agua. Esto significa que queremos que, al igual que en todos los países del mundo, en Chile también exista, como primera prioridad de uso del agua, el agua para la bebida humana, el agua para la economía doméstica familiar, para la agricultura familiar campesina, para las reservas ecológicas, para las reservas de uso social. Y hemos separado de esa situación a las mineras, porque donde hay una explotación minera, esa agua que se halla o que se encuentra en ese territorio, la minera constituye derechos de agua en base a esa agua ya en su territorio. Hemos eliminado esa disposición.